Como yo, y a la cruz de seis primas que te vuelan Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Y a la cruz de seis primas que te vuelan Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo 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 Te ama como yo Me voy a coser Vamos a visitar los servicios y mis compañeros Con un aplauso para aquel digno que no gloria y alabanza Un aplauso de un fuerte al Padre celestial ¡Venga, gloria, 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 gloria a Dios! ¡Venga, gloria, 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 gloria! ¡Venga, gloria, 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 gloria! ¡Venga, gloria, 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 gloria! No pongas malas de colores y dos, hasta el santo Espíritu. Su ponte se va a verar, su ponte se va a verar, su ponte se va a verar, hasta el santo Espíritu.